Hola amigos, bienvenidos a un nuevo blog. Hoy estamos a 19 de junio y es un miércoles. Fui a recoger a Miranda. Me encuentro ya aquí en la librería que vino a dejar unos libros. Tengo un par de días que no les grabo. Después del día del padre, creo que es el último blog que vieron, me tomé unos días para aprovechar que aquí estaba mi hijo. Luego también recoger y editar los blogs del rancho. Espero que los hayan visto y los hayan les haya gustado. Estoy segura que sí, pero hoy en este blog vamos a estar decorando el patio de mi casa. Estoy segura que ya vieron ese blog. Ya salió. Si no lo han visto, vayan a verlo. Pero hizo el señor Peña el patio de la casa. Me encantó cómo quedó y ahora es tiempo de decorar. He comprado muebles y los tengo que armar. Nomás que ha hecho bien mucho calor. También por eso es que no lo he grabado porque ha estado bien caliente. Pero vamos a... Ya compré esos ya llegaron. Hoy quiero ir a Marshalls. Oh, también ya ordené macetas, maceteros de Walmart y de Amazon. Ni los he abierto porque los voy a abrir con ustedes. Pero quiero tener opciones. Así es que vamos a ir a Marshalls a ver si vemos macetas. Otros días que hemos ido, yo he visto. Ahí he dicho, ay, quisiera tener mi patio para ponerlo. Y estoy segura que ahora que voy a ir a comprar, a buscar, no voy a encontrar. Pero vamos a ir a ver. También vamos a ir a Walmart. Ahí en Walmart, ya no más maceteros. Ahí voy a comprar las plantas. Voy a estar comprando macetas como de palma. Tengo ganas de palma. Ahí vamos a ver qué es lo que tienen. También quiero que sean para sombra porque ahí en el patio hay mucha sombra. Y a lo mejor algo de color. A ver qué sale. En otro blog vamos a seguir continuando con el jardín de mi casa que también ya empezaron. Ese todavía no lo han visto. Pero también voy a ir a ver qué vegetales compro. Pero eso lo van a ver en otro blog. Así es que acompáñenme en este día. Ok, aquí es donde están las macetas. Me gustan estos. Pero a lo mejor luego vengo por estos. Es como para que levanten la maceta. Hay meseteros muy chiquitos. Me gusta este. Trece dólares. ¿Dónde está? ¿Tienes dinero? ¿No? ¿Sí? ¿Acharse eso? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¡Cállate! ¡Cállate! Para, para. ¿Dónde está? ¡Dónde está! Está esa grandota. Si cuesta menos de $1.500 me la llevo. Y me gustó esta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira. 10 dólares. Está muy bien. Mira, perfecto para mi regalo. Oh, sí. No, 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 no. I know there's a glow under there. Super. ¿Es una danza? ¿Es una danza? creo que la podemos ver a más barata en walmart ok pues aquí no hay nada vámonos a la walmart ay aquí está esta de 25 me gusta y viene una chiquita por 10 creo que voy a chequear a un walmart aquí hay algunas macetas hay unas que están en especial ya están clearance como estas 5 dólares porque ya están quemadas yo si quiero algo así me gusta este color voy a llevar dos de estas me encanta esta el plan es de meterlas para adentro cuando entre el frío porque aquí neva y lo que voy a hacer voy a llevar una de estas no no papi no puedes jugar con esto oh esta está fea deje busco otra más bonita una de estas estas 5.84 me gustó esta se llama cordyline tienen diferentes nombres porque así son las plantas este se llama cordyline oh igual porque se ve diferente esta me encanta esta es white bird esto fue lo que agarré para el patio de mi casa ahora voy a agarrar vegetales pero esto lo van a ver en otro vlog ok llegamos de la walmart compramos las plantas que les mostré hoy no las voy a estar plantando porque necesito tierra buena y el señor peña no la va a traer para hoy pero si las voy a estar sacando para acá afuera y regando Miranda me va a ayudar y también voy a abrir los paquetes donde vienen las los maceteros para ver que tengo y que más necesito porque estoy segura que voy a ir para la walmart mañana o pasado mañana así que vamos a sacar las cosas del coche y que más y que más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a abrir los paquetes de las macetas. Creo que son macetas. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ya que estamos acá afuera y en este calorón abro a ver si no están sucios, veo agua dejen abro este paquete que me llegó Manny ven espera por mí ya que estamos aquí en el tema de decorando el patio de mi casa compré este de Amazon y es para limpiar las ventanas porque estoy viendo que las ventanas por acá afuera están muy sucias y las puedo limpiar por dentro se abren hacia adentro pero decidí mejor comprar, no lo voy a sacar este es para lavar los vidrios y tiene un palo largo de mide cuánto mide es de aluminio no, no dice de cuánto pero sí es bastante largo al rato lo vamos a estar usando bienvenidos a otro día de decorando el patio de mi casa estoy poniendo las las que tengo las maceteros que tengo donde las quiero y las voy a estar rellenando de tierra me faltan dos más y quiero ir a la Home Depot y a la Walmart hoy a ver qué más encuentro mire otra que me gustó en en Walmart también quiero los platos que van abajo para que no gotee y no manche el patio y y plantarlas así es que acompáñenme en este día lo primero que quiero hacer es rellenarlos con cartón y y algo tierra para que no estén tan pesados porque esto los voy a estar metiendo a la casa en el invierno $3 $4 $5 $6 $2 $6 $7 $7 $6 $5 $4 $ $8 esta y otra que es igual a esta que también tengo en un pilar quiero dejarlas porque quiero a ver si encuentro palmas en la home tipo en agua mar no tenían ayer así es que las voy a dejar y son del tamaño perfecto estas dos ya las viene de papel les voy a poner la maceta que quiero y de algo me las llevo a rellenar de tierra acá atrás de la casa y 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 estas son mis dos macetas me encuentro acá atrás o a un lado de la casa porque acá estaba haciendo el jardín esto lo van a ver muy pronto estoy haciendo mi jardín de vegetales pero así es como van a ir las plantas las voy a sacar le voy a echar poquito de tierra las voy a poner y les voy a poner más que era un troco que he estado viendo si ya no leches dónde está la pala tréme la palera mira la chavo trémela gracias 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 ok ahora las voy a volver a poner y les voy a poner tierra y vamos a ver si funciona lo que me enseñó supuestamente se pone aquí se pone la tierra ya luego se saca la maceta y ahí va a estar el agujero o el hoyo donde va la planta, se saca esta maceta será o no será? este se está apretado ok, ahí queda el hoyo miren el agujero para esta maceta se lo voy a sacar hay muchos mosquitos y la vuelvo a poner ahí este ok, mami es ok oh si, miren ahí queda el hoyo donde va a ir esta maceta hay muchos zancudos mami, a ver si no nos pican me encanta esto por último esta esta estaba pequeña, oh si, ahí queda exactamente oh wow aprendí algo nuevo ya está ok, voy a llevar esta para allá ok, ahora vamos a estar haciendo esta ahorita ahorita esto lo mismo, los voy a sacar, le voy a poner un poquito de tierra y luego pongo las macetas mami mami que paso espérame 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 o tu hazlo ah, 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 ah tu hazlo hazlo y lo mismo, se va a poner las macetas donde las quiero y le relleno de tierra cientos de tres suerte y lo que pasa y lo que pasa es así que no se va a hacer también perfect y esta esta me encanta no quiero flores porque quiero algo que que pueda crecer cada año es más económico es más caro ahorita pero más económico después pienso yo a veces allá adentro tampoco no se dan por el calentón pero a lo mejor lo llevamos al basement ahí es un lugar más húmedo que me hace falta tierra creo que me gusta esta a este no le puedo hacer el truco que mire en youtube si me hace falta una palita y guantes este manicure no va a durar nos llegó la orden de guantes y son unas dos dos maceteros este es el que he visto mucho en tiktok aquí está en esta otra es como aquella la alta que hicimos en la mañana pero le vamos a poner el papel corta cartón y tira las piezas y la Mientras, así lo voy a dejar. ¿Sí? ¿Te gusta? Ok, ahora vamos a llevarlas para el lado de la casa a llenarlas de tierra. ¡Véngalo! Ok, so, las voy a sacar y voy a ponerle poquita tierra. No, no, esto no mames. Vamos a hacer una de las tres. A ver, préstame la pala, Manny. Pon las manos. Y luego le echamos más tierra. Ahora. So, Miranda no estaba aquí para ver el truco que aprendí en TikTok y que funcionó. No me la cree, ¿qué estoy haciendo? No sé, ¿qué piensa? Que estoy loquita. Pero, so, ahora, eso es lo que vamos a hacer, Manny. Ahora, sacamos esta y queda ahí el hoyo. ¿Sí ves cómo está el hole? Sonado, las sacas de la maceta. Squish. Ajá, squish. No, no las rompas nomás. Ajá, así doblan. Y ahora sí va ahí. Y ahora sí le ponen la tierra alrededor. Y ahora sí la aprietas. ¡Oh! ¡Vamos, Jamal! Mira, esta. Mira, esta. Se saca. Mira, ¿cómo quedó ahí el hoyo? ¡Oh, perfecto! Sí, se lo saca. Espérame, yo la tengo que sacar. Que se puede romper. ¡Oh! Ya, se deshizo esta. Y se pone ahí en el hoyo. Y ya se pone en la tierra a un lado. Y se aprieta para abajo. Ok, I want to do this. ¿Me haces esa? Yeah. Ok. Yo hago esto. ¿Sí ves cómo quedó el hoyo? Yeah. I got it. Put, put, put this dirt in here. Oh, I can't do it. I can't do it. I can't do it. No, no dirt. From right here. Ok. I can't do it. No, not from over there. Over here. Look it. Get it. Ok. Esta es la que le va a faltar uno. Otra. Le voy a dejar el espacio para la otra. Y a Lula plantamos. Mañana vamos a ir a Home Depot y traemos otra. Ok. Tengo. Hájole. Ok. Sí, hájole. Yo con la pala y tú con el coco. Sí. Vamos a sacarlos de la maceta. ¿Quieres hacer tú esta? Uh, otra. Ahorita que le eche agua la limpiamos. Nos aseguramos que más que nada abajo. Sí. Ok. Gracias. Ya. No va a poder. Ahora que venga el señor Peña que la salse. Y así fue como quedaron estas dos plantas. Me encantaron. Miranda me ayudó. Quedaron bien bonitas. Vamos a recoger la basura. Y ahorita que venga el señor Peña le voy a decir que me las suba para allá arriba y les echamos agua y terminamos. Y les dejo, les enseño cómo va a quedar en el patio. Pero vamos a seguir porque voy a estar armando el patio que compré. Las sillas y la mesa. Pero estas son las plantas. Quedaron muy bonitas. ¿Te gusta Miri? Sí. Me gusta esta aquí. Uh-huh. Sí. 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 mañana vamos a estar poniendo las palmas y las encuentro pero también me hace falta tengo muebles y una mesita que tengo que armar ya me llegaron me llegaron antes de que nos fueras de vacaciones fuéramos de vacaciones pero si haciendo yo así es que sólo que sigue en haciendo decorando el patio de mi casa aquí termina mi día pero este blog no ustedes sigan viendo andamos en la walmart vine a comprar más plantitas me hacía falta una más para rellenar estas para moverlas del lugar si necesito que una palita y quiero unos de estos para usarlas las dos negras y ésta también me quiero llevar estos platitos para si mojan no me fijé pero me voy a llevar dos porque si tiran agua me pueden manchar el piso y unos guantes cuáles guantes miranda 244 pues sí exactamente muy bien miranda estás aprendiendo a comprar pero no están muy gruesos esto estarían bien son seis y cuantos vienen 5 pack tú vienen 5 5 pares vamos a irnos esto por 6 dólares mis amigos me fui a la home depot y no les grabé pero compré estas plantas para el patio para decorar no habían palmas habían dos y estaban medias feitas y miren esta también la compré esta es una hosta es muy buena para la sombra es lo que andaba buscando y son flores que nacen cada año y agarré otra igual a esta pero en blanco esta también es igual que es esta pero en blanco así va a ser la flor y estos son los vegetales este es el blog que van a ver después y es el jardín de mi casa y es el jardín de mi casa Manny va a regar las plantas ya luego en la tarde las ponemos en las macetas abajo 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 Compré, ahora sí, guantes de la Walmart, era un paquete de 5 por 5, petrelos, ahí están, ahí están en la bolsa, y esta palita, ya me acuerdo cuánto costó, pero es buena marca, es buena calidad, pensaba ir como a la tienda del dólar, pero, pensaba ir a la tienda del dólar, pero ya luego no hay, o son muy chafitas, así es que mejor compré algo bueno de ahí, de la Walmart. Así quedó, esta maceta, esta dice que es parcial, es hostess, se llama hostess aquí, no sé, como sea su nombre verdadero, pero, es parcial, sol, puede estar en la sombra, y este pues, yo lo conozco como teléfono, también, es de sombra, y luego estas dos, son de sombra y florear, una es blanca y una es roja, y fue lo que puse, así es que esto lo vamos a poner en las macetas negras. No sé si alcancen a escuchar, pero parece que ya viene la lluvia, a ver si llueve, para mis otras plantas, creo que todavía no ven el de haciendo el jardín de mi casa, ese es muy pronto, pero sí, siento que ya va a llover, se voy a detrunar, a ver qué pasa, pero mírense qué bonita quedó, y esta es la mesita que compré para levantarla y darle más estatura, y me encantó, le pongo agua, allá está esa otra. Para aquí, para el jardín de mi casa, compré estas tapaderas que van abajo de los maceteros, si es que tiran agua, voy a estar viendo, pero como estas no se mojan mucho, ¿qué pasó? El tesoro. Ah, las va a regar, no las voy a usar ahorita todavía. Y luego, compré esta carpeta para allí al entrar, mañana voy a estar haciendo los muebles, los voy a estar armando, y les enseño cómo, va a ver mejor luz, y les enseño cómo se ve. Pero no lo voy a poner ahorita, porque hay trabajadores entrando y saliendo, así es que no voy a hacer eso. Pero así es como se está viendo hasta ahorita. Esta es la caja con los muebles, ahí vienen dos asientos y una mesita. Mañana a ver cómo me va con eso. Así es que por ahora, esto es todo en Decorando el patio de mi casa. Aquí termina mi día, pero el vlog no ustedes sigan viendo. Hola amigos, bienvenidos a otro día de este vlog. Hoy estamos a sábado 22 de junio, y seguimos aquí decorando el patio de mi casa. Hoy vamos a estar haciendo los muebles, según son dos muebles y una mesa en esa caja. Vamos a ver si lo puedo hacer yo sola. Así es que acompáñenme en este día. Ya está fuera de la caja. Esto no fue tan difícil, espero que armarla tampoco sea tan difícil, pero esta es la imagen de lo que debe verse. Es dos sillas, un sillón y una mesita. Así es que decirme suerte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tendé bastantes horas, pero es normal porque venía en miles de piezas, pero muy confortable. Aquí les dejo el enlace abajito por si están interesados. Este la ordené directo de la página. Creo que no, no fue ni de Amazon ni de Walmart. pero si ya está el patio de mi casa y ahora lo único que me falta es limpiar las ventanas que eso lo que va a estar haciendo y ahorita voy a estar ahora sí limpiando las ventanas ya para terminar aquí porque ya me quiero ir a bañar acomodar este pelo toda la semana lo traigo así sin pestañas voy a estar usando este extendedor es que compré en amazon aquí abajo tengo una cubeta le puse agua alcohol y jabón detrás de están y tiene este lado para lavar y este lado para secar voy a estar haciendo estas ventanas todas las que están aquí atrás y la puerta ya empezó a llover antes de que esté más fuerte voy a hacer la de aquella orilla porque ahí si se llega a mojar la cámara vamos a hacer aquí ya lo nos venimos a las de las cocinas y a la puerta y Música Por último y creo que más sucia es la puerta. Me gusta como están quedando. No quedaron perfectas nuevas pero se les hizo el intento y se ven muchísimo más mejor. Ok vamos a terminar con la puerta. Y ahora sí ya terminamos. Así quedó esta ventana. Déjenlos acerco. Así quedaron las ventanas de acá atrás. Y esta otra ventana. No me quedó muy bien porque me quedó muy abajo. Yo creo que la voy a volver a hacer. No me gustó. Y la puerta sí quedó. Voy a hacer esa otra ventana otra vez. Ahí tengo líquido pero aquí voy a dejar ya el vlog. Espero que les haya gustado el contenido. Que los haya motivado a decorar el patio de su casa. No tenía planeado incluir las ventanas pero tuve tiempo y ya de una vez para bañarme y como les dije arreglarme porque he estado presentándome así todos los días con ustedes. Pero sí espero y hacer muchísimos vlogs aquí en esta área y continuar arreglando el patio también de mi casa. Así es que por ahorita les mando videos positivas pero antes de irse mira estos dos vlogs son los últimos vlogs que he subido aquí en mi canal y estoy segura que les va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Bye.